9 de enero de 2021 estamos en laponia no estamos en madrid vamos a disfrutar un poco de la nieve y 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 pues esto es filemona ya lo veis calle alcalá como está esto increíble mira lo nunca ha visto y 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 estamos en goya con el within center detrás y en vez de jugar el real madrid baloncesto va a jugar un equipo de la nhl y y y y y y muy buenos días pues aquí tenemos el segundo día de filomena como veis todas las calles completamente cubiertas de hielo y mañana se esperan 12 bajo cero así que hoy vamos a hacer un poco de excursionismo en la ciudad o el nepal como lo queréis llamar y vamos a ver mañana hay que aprovecharlo esto es puro hielo y ahí podéis ver el espesor y ¡Gracias! 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 ¡Es una celebración en blanco! ¡Qué chistoso soy! ¡Seguimos! 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 Aquí podéis ver la pista de patinaje más grande de España, la puerta del sol mira, mira pues parece que no hay pandemia la gente andando por el centro de la Gran Vía y lo mejor haciendo cola para entrar en Zara fue en Carral como podéis ver, hecha una puta mierda aquí en Chueca dejamos el segundo día de Filomena mirad como están los tejados, las cornisas y veremos mañana, que mañana dan menos 12, vamos a ver como está todo esto mañana bueno, pues ya ha pasado Filomena y lo que ha sido la mayor nevada en 100 años ahora se ha convertido en puro hielo aquí nos han venido los servicios de limpieza y hemos ido pues unos cuantos vecinos los que hemos limpiado esto aunque otros guarros pues han tirado aquí la basura así que nada vamos a ver cómo está la ciudad ya lo podéis ver esto es una auténtica pista de hielo toda la ciudad ya veis que esto es un completo caos aquí todo lleno de barricadas de hielo mirad está ahí impresionante así que nada voy a hacer algo sensato y me voy a ir a casa porque no se puede estar en la calle esto es una barbaridad así que nada este ha sido el paso de Filomena por Madrid nos ha dejado una bonita estampa pero a cambio nos ha escojonado la ciudad pero este es un papel de escrito cual es para mariposa gente